Antes de decir que no, pensá que algún día te vas a morir. Sí, te vas a morir. Metete al mar, despeinate, que la sal te endurezca el pelo y la piel, que te despinte. Metete de día, de noche, que una ola gigante te lleve a pasear y la arena se te meta en los calzones. Que el tople sea por la fuerza del agua, menos sexy y más divertido. Convertido, cagate mucho de risa, enterrate en la arena, hace un castillito. Sí, estás peludo, pero las ganas de hacer un castillito no se va jamás. Tirate en paracaídas, que tenés más probabilidades de morirte entrando el auto a la cochera de tu casa, cruzando la avenida apurado para ir a laburar, o de un ataque al corazón post-estrés, post-chatarra, post-depresión. Acostate con tu perro y llenate la ropa de pelos, escuchá su corazón. Ese sí que late por vos. Juntate con tus amigos, aunque no tengas un puto peso. Siempre hay un paquete de arroz por ahí o unas criollitas. Juntate con ellos y meate de risa, y si los ves con el celular, tiráselos por la cabeza. Putealos, que están ahí con vos, y el resto puede esperar. Coman el asado, vayan a la montaña, pónganse en tarlipes en medio de la calle, solo para reír. La amistad sana, y no hay antidepresivo que le toque los talones. Viajá, ahorrá, viajá. Quizás cuando termines de pagar la ropa que te estás comprando, ya la hayas dejado de usar. Quizás cuando termines de pagarte tu casa, se haya llevado la deuda toda tu energía. Quizás cuando termines de pagarte el auto, te hayas acostumbrado a caminar. Quizás cuando termines de pagar el microondas, te des cuenta que como calentar en el horno, no hay. El somier extra super archi bla bla king puede esperar. Mejor una garrafita para la montaña. Escuchame, pendex, viajá. Viajá, viajá para enriquecer el alma. Conocer gentes, culturas, idiomas. Viajá para ver y escuchar que el amor en todos lados tiene la misma lengua. Viajá, tirate al pasto. Vacía 45 termos de mate y charla, y que te quede la lengua verde de chupar la bombilla mientras guardás las fotos de ese paisaje en tu cabeza. Y si no hay guita, andate igual. Andate abajo de una planta, tres frazadas, fideos blancos y nada más. Escuchá, escuchá a los viejos. Preguntales todo lo que no sabés, todo lo que pasó. ¿Cuántas veces amaron y cuántas perdieron un amor? Preguntales qué querían ser de grandes cuando eran chicos. Preguntales por qué carajos no lo hacen si están vivos. Hablá, habla con ellos que te escuchan hasta en silencio. Decíles que los querés y metete el orgullo postmoderno liberal de todo me chupa un huevo en el culo, porque ellos también se van a morir. Abrazalos como si fuera la última vez, que ni las velas de cumpleaños, ni las estrellas fugaces, ni las vaquitas de San Antonio tienen el poder de conceder la inmortalidad. Decilo todo, decilo, escribí, lo transmití, sacate la vergüenza de las venas. Decile que la querés, decile que lo amás. Metele un beso para que no se olvide. Decile que te dormís y te levantás pensándolo, pensándola. Decile, decile todo lo que se te cruce por el bocho. Sea asquerosamente romántico, romántica, empachate. Decile, dejá de hacerte la dura, el duro, que todos bien sabemos lo que siente el otro. Así que decí lo que podés perder. Decile lo que te gusta, lo que te enloquece, lo que te excita. Dejá de sobarle la espalda a la tristeza y abrazala. Abrazala fuerte y que se vaya un tiempo para volver fresquita como una lechuga. Y así la volvés a abrazar.